Hola, muy buenos días. Iniciamos semana. Un gusto continuar compartiendo con todos ustedes. Mi nombre es Gina Villegas. Seguimos complaciendo a todos estos emprendedores y emprendedoras que nos han solicitado hacer diferentes recetas para esta Navidad. Hoy les voy a preparar un arrollado de selva negra, un postre o un queque muy clásico, para que lo vamos a convertir en un arrollado para que lo puedan preparar en esta Navidad. Ahora, facilísimo de preparar, ingredientes muy básicos en el cual también podemos hacer diferentes variaciones. Espero que hayan tenido un fin de semana maravilloso. Y muchas gracias por compartirme todas estas fotitas de las cosas que hemos estado preparando. Están hechas unas artistas, unas fotos maravillosas. Hoy yo voy a hacer un bizcocho Genovese. ¿Qué lo voy a hacer de método directo? Entonces va a ser muy fácil la preparación, porque vamos a incorporar primero los huevos con el azúcar y después venimos a incorporar los otros ingredientes secos en forma envolvente. Entonces, eso hace que la preparación también sea muy fácil. Yo voy a preparar, lo voy a colocar acá, cuatro huevos enteros. Voy a utilizar 100 gramos de azúcar, que es aproximadamente media taza. Recuerden que la receta en el link de la página de tips o el canal de YouTube de Sin Secretos, ustedes la van a encontrar en tazas y en gramos, para que nadie se prive de poder hacerla. Lo ideal son los gramos, porque yo las tengo como fórmulas, pero siempre se las convierto en tazas para que todos las puedan realizar. Entonces, aquí tengo cuatro huevos y los 100 gramos de azúcar granulada. Con el batidor de globo, muy importante, yo voy a empezar a batir esto hasta que obtenga un punto de letra. O sea, que ya haya esponjado muy bien y que esté en punto de letra. Este tiempo puede variar entre 8, 10 minutos, hasta 12 minutos. ¿Qué va a variar? La velocidad en que yo esté batiendo. Yo estoy batiendo en una velocidad 4, 6, entonces ahí vamos a dejarla que esté a punto de letra. Ese es el primer proceso que vamos a hacer para hacer nuestros 8 minutos. Después voy a utilizar un poquito de vainilla, una cucharadita de vainilla oscura. Voy a hablar un poquito fuerte, porque la batidora no hace tanto ruido, para que ustedes lo escuchen bien. ¿Qué es que hay que colocar los huevos enteros o separados de las yemas de las claras? Es dependiendo del tipo de discote que vamos a hacer. Que vamos a estar a estos desarrollados, o este, que es un genoeste que va a llevar grasa al final de la preparación, lo hacemos de método directo, que es un genoeste. Cuando yo lo aplico de método separado muchas veces, entonces voy a también buscar un volumen diferente. Aquí voy a tener un bizcocho muy esponjoso o para el arrollado y va a ser muy flexible. Esto es como, este lleva grasa, algunos podemos incorporar mías de abejas que hemos preparado, y no es licosa o si lo pesaron. Esa es la diferencia que nos va a dar ahí, una elasticidad diferente en nuestros bizcochos y las del fondo. Vean, yo voy a colocar aquí 60 gramos de harina. Y vean que tiene muy poquita de harina. 60 gramos de harina, que es un tercio de taza. La vamos a camisar. En esta harina voy a colocar una cucharadita de polvo de hornear, que son 4 gramos de polvo de hornear. Una cuchita de sal. Pasame la sal, si puede ver. Una cuchita de sal. 4 gramos de polvo de hornear, que es una cucharadita. La sal, la tapa a ver. Esa me muestra. Una cuchita de sal. Voy a colocar 30 gramos de cocoa en polvo. 30 gramos de cocoa en polvo, que es un cuarto de taza. La cocoa que yo estoy pinchando es esta, la gente. Ustedes también lo consiguen en el pastillo BKMT. Todo esto lo vamos a camisar. Es muy importante que esto esté camisado. Vean como va creciendo nuestro vacío, ya que va tonjando. Cuando él está listo, cambia completamente de color. Es un amarillo muy clarito. Pasos importantes cuando vamos a hacer un arrollado. Es no dejarlos muy tostados. Por ejemplo, esta se hornea a 365 parques, y es una temperatura un poco alta, durante 10 minutos, en un poquito, el tiempo de horneado que tienen. Nosotros debemos de cuidar este proceso, porque si ustedes cocinan más de la cuenta, el bizcocho, cuando vamos a enrollar, se nos cierra. Entonces vamos a tener cuidado con esto. Acá tengo 70 gramos de mantequilla, cumbida y fría. Porque esto lo voy a incorporar al final. Acá tengo 100 ml del almíbar, de la cereza. Yo lo voy a hacer con cerezas ya, las que vienen en almíbar, pero también lo podríamos hacer con la cereza fresca, y hacemos como una reducción con azúcar. Lo que pasa es que no conseguí, no conseguí cereza fresca. Entonces lo voy a hacer con cereza de lápiz. Para hacerlo de melocotón de gallina, ¿decesas de melocotón? Sí, si lo querés hacer relleno de melocotón, por eso hacer nada más cambiamos la fruta. Nada más cambiamos la fruta y el bizcocho va a ser el mismo. Pero este bizcocho va a ser de chocolate, ¿verdad? Si yo voy a hacer un bizcocho de vainilla, por ejemplo, hay otra receta donde yo he hecho otros arrollados para vainilla. Este es precisamente un arrollado, un genoel de chocolate, para hacer un arrollado de chocolate. Ya en este punto, que ya está la crema ya cambiando de color, voy a incorporar una cucharadita de vainilla oscura, que la marca de miel. Ustedes la encuentran en el vasillo este, y este es para que ustedes lo utilizamos. Una cucharadita de vainilla. Y voy a dejar siempre batir hasta tener un punto de leche. Ingredientes muy básicos que estoy segura que todos tenemos en casa. Al final, si ustedes no lo quieren hacer, serba negra, que sea simplemente un genoel de chocolate, podemos rellenarlo de dulce de leche, de una crema de boca. Aquí lo importante también es la base del bizcocho que yo voy a utilizar. Y el relleno cada una. En la emeladita de fresa, lo pueden terminar. De las emeladitas que consiguen en el vasillo este y de fresa, ahí también las pueden pedir. Ustedes hacen la variedad. Aquí nada más vamos a ir batiendo hasta tener un problema. ¿Cuántas de mantequilla le decíamos? 60 gramos de mantequilla en día. Mientras que eso termina de batir, para ir adelantando, yo lo que voy a utilizar para el relleno es la crema ambiente. Esta crema es teunología UHP, por lo tanto debe estar fría, pero nunca congelada. Este es el week topping de curate. Entonces, esto es lo que yo voy a utilizar. Voy a utilizar dos cazas. La voy a batir bien. Ella se encuentra siempre a temperatura ambiente, mientras que no esté abierta. Cuando ya la vamos a utilizar, tienen que tener frío. Ojalá un día antes de la refrigeración, vamos a mezclar bien y vamos a llevar a batir. Igual, con batidor de globo, y en la batidora son dos cazas, porque yo voy a batir de la crema, que con estas dos cazas me va a alcanzar, para el relleno y para los trajes. ¿Cuánto de cocodas? De cocodas es un cuarto de caza, que son 30 gramos. Yo lo estoy midiendo, lo bajo. Con dos cazas, es como la mitad de la caja, con 500 ml, los caballos de cazas. Igual la voy a llevar a batir, con el batidor de globo, a una velocidad más lenta, para nada más alcanzar el punto de caza. Y después, a esta crema que estoy batiendo, le voy a incorporar, media escarabita de 10, que ya lo creen. A la crema, yo le voy a colocar, media escarabita de esencia de cereza, de la cecilla. ¿Se está preparando, la niña especial? Estoy preparando, un arrollado, de serba neida. Voy a incorporar, media escarabita de la crema, y ahí la voy a dejar, vean como está, voy a bajar la velocidad acá, ¿a qué le llamamos punto de letra? Punto de letra es eso, que yo podría escribir, con este batido, y se mantiene, aquí, a ver si, lo metimos acá, voy a, esto ya lo tengo tamizado, pero no importa, igual me gusta, colocarlo de esta forma, otra vez vuelvo a tamizar un poquito, y lo voy a incorporar, en unos tres cantos. Incorporo, acá tenemos, harina, polvo de hornear, pizca de sal, y coco, y vamos a empezar, a incorporar eso, en forma envolvente, para tratar, de no bajar, las burbujas de aire, que hemos incorporado. Debe estar muy bien mezclado. Si ustedes ven, que yo hago un giro diferente, en la forma envolvente, es porque yo tengo un problema en la mano, y entonces, giro contrario, pero en forma envolvente, es que lo vamos a colocar. aquí vamos a ir incorporando, súper importante, que los 60 gramos, de mantequilla, que sean fríos, ya sean fundidos, pero fríos. En la otra batidora, que lo que estoy batiendo, es mi crema ambiente, con la cual, voy a rellenar, con las cerezas, y voy a alustrar, también, mi arroyado. A favor, reservamos por acá. Terminamos de mezclar esto, bien. Es un bizcocho genoves, muy rico, muy suave, a las que les gustan, el chocolate, tiene un sabor, bastante, intenso. La receta, la va a poner en la página. La receta, va a quedar en la página, de tips, en la página, de sin secretos, en el canal de youtube, de sin secretos con redes, ahí les va a quedar la receta. Ahí también, se las comparto, en mi página, Chef Gina, cocina con hombre. Cuando tenemos esto, ya bien mezclado, voy a venir a incorporar, los 60, gramos de mantequilla, fundida fría. Y voy a terminar, de batir esto. Que esté bien, bien latida. Tengo una bandeja, con papel de horno, una bandeja de 30, esta tiene 39 por 27, estas son de las de Wheaton, si ustedes usan, una bandeja más grande, tienen que duplicar la receta, si usan una bandeja más pequeña, pues no les afecta tanto, porque lo que hacemos, es que el arrolladito, nos quede un poquito más grueso. tenemos que estar seguros, que en el fondo de nuestra batidora, no te inactamos nada de mezcla, ni de grasa, ya hay. ¿Eso sirve para un pastel selva negra? E no, para un pastel no, la del pastel es diferente. Esto es meramente, este es E no, es para un arrollado. Vamos a colocar en la bandeja, papel de horno, engrasado, bien harinado. Y voy cuidando mi crema también, voy a emparejar bien. Se hornea súper rápido, a una temperatura así, un poquito alta, de 175 parques, durante 10, 12 minutos en mi horno. Ustedes cada una, conoce su horno y, saben cuál es el tiempo, simplemente que toquemos al tacto, y ella ya se, tocamos y no se nos pega en las manos, ya el bizcochito está listo, en este momento vamos a retirar del horno. Van a ver qué rápido que es. ¿Cuánta es la bandeja? Esta bandeja es de 39, de 39 de largo, por 27 de ancho. Ya yo tengo mi horno precalentado, me lo llevo al horno. de 175 parques, o 190 grados, las que tengan la cocina en grados, para que estén nada más atendidas. Se hornea bastante rápido. Yo aquí tengo, los 100 ml, de la almíbar, de la cereza, a los cuales le coloqué, 30 ml, de ron, y los llevé a calentar, las llevé a calentar un ratito, nada más para que, el licor se evapore un poquito, me quede nada más el sabor, porque con esto, yo voy a pincelar, un poquito, mi torta, en la parte del bizcocho, para venir a colocar, el relleno, y a rollar, y hacer toda la variedad. Ya mi crema, también está batida. Bien, aquí están las dos tazas de crema, con una consistencia, consistencia deseada. Recuerden que a esta crema, no le colocamos nada, simplemente, ponemos la crema solita a batir. Ya yo tengo, un arrolladito, listo, para venir a rellenar. Para que ustedes lo vean. Esto que ustedes le vean más oscurito, ahora les voy a explicar, por qué es. Porque yo antes de arrollarlo, cuando lo saco del horno, le voy a espolvorear, otra vez, cocoa en polvo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cuando ya el arrolladito está frío, porque necesitamos que esté frío, yo voy a venir con un poquito de este almíbar, y le voy a pasar acá. No es un montón, nada más es un, un poquito, como para venir a darle un poquito de humedad, y sabor, a lo que estamos preparando. De hecho, no va a gastar todo el almíbar. y no va a gastar todo el almíbar. Así que, no va a gastar. Ok, ahí, la de la espátula, ahora voy a venir a colocar de la crema una capita gruesita para que nos quede bien parejito el relleno y se nos vea bien bonito a la hora de partir. La vamos a ir emparejando. Aquí emparejamos bien. Si ustedes deciden hacerlo con cerezas frescas, tienen que cocinar las cerezas que compramos frescas con azúcar en una ollita y hacer como una reducción, como hacemos con las fresas. Y esas serían las cerezas que vamos a utilizar. Y si no, lo vamos a hacer con cerezas de las que ya hay en almíbar. De hecho, lo pueden hacer con cerezas combinadas, rojas, verdes, hay de diferentes colores. Y las vamos a venir a colocar. ¿Se puede poner otro almíbar si no tenemos cerezas? ¿Se puede poner? ¿Otro almíbar? Sí, claro, pueden poner un almíbar de agua con un poquito de azúcar y licor nada más. Yo las voy a colocar enteritas. ¿En qué momento se le agrega la cocoa al bizcochuelo? La cocoa se le incorpora a la harina con la sal y el polvo de hornear. Ay no, esta es la de palito, la quería para decorarla. Las vamos a hundir un poquito en la crema y ya aquí tenemos listo para venir y empezar a volar. Vamos haciendo un poquito de presión. Con el mismo papel nos vamos a ir ayudando. Con el mismo papel nosotros nos vamos a ir ayudando a hacer presión para arroyar. Bueno, vale, yo deciré a esas cuatro frutas apontilladas. Pueden ser de fresa. Pueden ser fresas. Con arándanos también queda súper rico. Ya no se convertiría en un selva negra. Estamos cambiando un poquito. Pero sí podemos cambiar la fruta. Podrían ser fresas. Podrían ser arándanos. Frambuesas que también queda un poquito el sabor. Voy a agarrar un poquito las manos. Ya no sería exactamente un selva negra. Pero usamos la base del bizcocho. Vamos a realizar el horno. Voy a retirar de acá. Vamos a ver si en este platito no funciona. Voy a retirar el papel. Vamos a retirar por aquí. En este platito me va a quedar como... Y voy a venir a decorar ya. Lo voy a cubrir todo. Primero voy a venir sellando. No le voy a quitar las puntas. Porque lo voy a decorar todo. Entonces las puntas no las voy a quitar. Lo voy a cerrar todo. Como un tronco. Es mejor azúcar granulado o azúcar en polvo para hacer la galleta. Para hacer galleta depende de la galleta que vas a hacer. Y si es para hacer este bizcocho que yo estoy haciendo. Usted azúcar granulado. Que puede ser la corriente o la extrafina digamos. La que es como la Victoria si es aquí en Costa Rica. Aquí voy a ir cubriéndolo todo. Yo le agarraría pedacitos de chocolate entre la cereza. Claro, podemos incorporar pedacitos de chocolate entre la cereza. Chispas también. Lo único es que yo sí lo voy a forrar por fuera con vinutitas de chocolate. Por eso las dejé para coser. Pero claro. Ahí también pueden hacer la variación. Los ingredientes de lustre. ¿Puedes decirlos por favor? Que para el lustre lo que estoy utilizando es la crema ambiente. Ambiente, perdón. De. Es una chandillí. De la marca de curatos. Eso es lo que estoy utilizando para decorarlo. Y para el relleno. Igual para el relleno. Si ustedes quieren variar un poquito. Hemos hecho otras preparaciones. Que mezclamos el ambiente con queso crema. Es súper rico. Y también pueden rellenar con ese tipo. Aquí es que bajamos un poquito el costo. Porque a la hora de tener las cerezas. Lo encarecemos un poquito. Entonces vamos a buscar. También que sea un nivel. Para bajar un poquito los costos. Vamos a sacar. Así que. No lo voy a dejar tan parejo. Tampoco. Si no le voy a dejar algunas pinceladas. Como de la espátula. Para que tenga la decoración un poquito más brusca. Nada más que si se vea parejito. Igual si lo quieren dejar así. Y hacerle. Con un peine. Figuras. O con un tenedor. Para que sea como tronco. También lo pueden hacer. Solo que yo como lo voy a tapar con el chocolate. Entonces esas otras cosas casi no se van a notar. Aquí vamos a ir limpiando. Para emparejar. Dame una semilleta. Por favor. Limpiar los bordes. Así. Gracias. Aquí limpiamos. Vamos a ver el horno. Voy a revisar el horno. Porque se vea que está listo. ¿Cuál es la capeta de esencia que le dio al ambiente? Cereza. Esencia de cereza. Fue lo que le coloqué al ambiente. Esencia de cereza. Enfocándome en que estoy haciendo un postre en selva negra. Y vamos a colocar sabores que van de la mano. Como tipo de postre que estamos realizando. Y ya lo tenemos listo. Voy a traer cobertura 117. Voy a traer cobertura 117. Y voy a rayar el papel de horno que estamos utilizando para el arrollado. Es este el papel de horno que estamos utilizando. Y ya para el horno. Entonces primero voy a hacer esta otra parte del arrolladito para sacarlo. Yo voy a sacar el arrollado. Lo voy a dejar reposar. Unos 3 minutos, 2 minutos que se enfríe. Vean como sale. Ya ese es prende solito de los deditos del papel. Lo voy a dejar un ratito. Nada más para venir a envolverlo. Vean ese es prende solito. Lo pueden tocar así que si ustedes lo tocan acá al tacto. Que es lo que yo digo. Ya nos damos cuenta que es suave. Es con el topo. Pero no se pegan al mano. Ya está bien cocinado. Mientras que eso se enfríe. Yo voy a ir haciendo las virutas de chocolate. Con las cuales yo voy a decorar. Es cobertura 117. Voy a poner un papel de horno. Y con un rallador. Voy a rallar. ¿Puede ser cualquier cobertura? Sí, puede ser wheel topping también. De las bases de los wheel topping. ¿Cuánto tiempo en refrigeración? En refrigeración entre 4 y 5 días. Y siempre tiene que estar en refrigeración. Por ser el tipo de la crema ambiental. Igual puede estar afuera. Digamos en el día como que lo vamos a utilizar. Pero ya después es mejor que lo mantengan siempre en refrigeración. Bien, voy a rallar. Aquí la cantidad es al gusto. De lo que ustedes quieran utilizar para decorarlo. Y cuando yo hago este tipo de decoraciones. O voy a utilizar esto. Yo lo rallo. Hay que tener mucho cuidado a la hora de manipularlo. Porque el calor de la mano siempre nos lo va a derretir. Entonces una opción es. O nos ponemos guantes. O yo así los llevo. Como las tengo ahí. Un ratito al congelador. Para que a la hora de que yo las voy a utilizar. Que ellas estén más duritas. Y sea más fácil colocarlas. Y que no se me peguen en la mano. Es un ratito. Unos dos minutos. Mientras que hacemos esto otro. Nosotros vamos a venir. Y ya salió el bizcocho del horno. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a coger un poquito de cocoa en polvo. Se la voy a espolvorear por acá. Y de igual forma. Voy a venir a colocar otro papel. Lo coloco aquí. Lo coloco sobre la rejilla. Voy a venir a darle vuelta. Baco la rejilla. Quito la bandeja. Desprendo el papel. Este otro rollo no se puede colocar. Que no tenga que refrigerar. Dulce de leche. Voy a espolvorear. Otro poquito de chocolate. Por ambos lados. Voy a poner el chocolate. Nada más. Un poquito. Es el que me da ese color oscuro. Tan bonito. Igual acá. Y voy a venir. Coloco el papel acá. Y voy a venir a arrollar. Y aquí voy haciendo buena presión. Voy arrollando, 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 arrollando. Y aquí lo voy a dejar. Así lo dejo arrollado hasta que esté frío para después venir a hacer la parte del relleno. ¿Cómo se llama el chocolate para la cobertura? Cobertura 117. Voy a arrollar sobre este otro porque el papel me queda solo. Así arrollo y dejo así. Lo puedo mantener el rollo mientras que esté en esta forma a temperatura ambiente. Ya los puedo tener listos. Si yo hago muchos arrollados para vender, lo que puedo hacer es tenerlos arrolladitos así listos. Los puedo tener en refrigeración. Y nada más, cuando los vamos a utilizar, yo vengo y los voy a desprender para rellenar. Ahora sí. Voy a limpiar nuevamente por acá. Ya hice un buen reguelito para seguir decorando el otro. Recuerden que si tienen alguna duda, se pueden comunicar con nosotros al 25432100, al WhatsApp 6130-0606. Y si es directamente de la receta, me pueden contactar al 8867-6586. Y con muchísimo gusto, en el momento que tenga ahí un chancecito, yo les voy a estar ayudando a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Saludos a todos los que están dentro y fuera de nuestro país, que nos acompañan y comparten este ratito con nosotros. Ahora sí, voy a venir a sacar del congelador las que ya tenía listas, estas que ya están listas, un ratito. Y se las voy a venir a colocar aquí a todo alrededor. Y también esto lo pueden hacer con guantes para que no suavicen mucho el chocolate. A mí es que me gusta mucho trabajar con las manos. Directo, pero si no, se ponen unos guantecitos. Y esto es cobertura 117, cobertura de chocolate 117. Limpian ahí. ¿Se usa la misma pasta del queque y bizcocho? No, este es un genovés. Es un bizcocho diferente para este tipo de arrollado que preparamos hoy. ¿Cuál es el relleno que lleva? Bueno, el relleno es crema batida, es crema ambiente con cereza, nada más. Con esencia de cereza fue lo que yo le coloqué. Voy a quitar estos otros que quedan por acá, que nos están sobrando. Ahí donde ustedes vean huequitos. Estas son recetas espectaculares. Qué bueno que les gustan. Muy gracias a ustedes por acompañarnos, por sacar su tiempito para compartir con nosotros. Ustedes le denuncian, muchas gracias. ¿Cuánto se dura en refrigeración? ¿Estoy en refrigeración? En refrigeración. Sin relleno. En refrigeración sin relleno puedo tener el bizcocho hasta un mes congelado. Y cuando lo voy a utilizar, nada más lo saco, lo dejo que pierda el frío y lo puedo utilizar nuevamente. Voy a utilizar una boquilla de estrella, cualquiera, la M1, la 2D, esta que voy a utilizar es la 2C. Ahora, coloco la boquilla en la manga, le corto un pedacito. Estas boquillas no utilizamos tornillos, sino que las colocamos de método directo, nada más. Y voy a utilizar un pedacito de crema, para venir a hacer una decoración en la parte del río. Y voy a utilizar un pedacito de crema, para venir a hacer un pedacito. Cuando nos quedan estos coquitos así, ya de chocolate rallado, yo lo que hago es volverlos a guardar en el papelito. Hago como un sobrecito, los guardo en el congelador. Y cuando los voy a usar, nada más los saco. Voy a secarle a estas cerezas, un poquito el jugo. Y las voy a colocar acá, para la decoración. Ojalá todas tengan palitos, se ven más bonitos, pero solo tengo una hojita de hierbabuena. O si la hacen con cerezas combinadas, rojas y verdes, les va a quedar súper bonito también. Pero más o menos, esa es la idea que les quería compartir para el día de hoy, para que ustedes puedan realizar un postre diferente. Que es completamente un queque, y lo vamos a convertir en un rollo. O en un arrolladito de selva negra. Para que también lo puedan consumir de muchas maneras. Vamos a limpiarle bien los bolrecitos, para que quede bien bonito. Y aquí ya está listo el rollo. Debemos dejar enfriar muy bien, antes de colocar el relleno. O sea, mínimo, ustedes hacen por la mañana, el rollo lo dejan enfriar bien. Y por la tarde, lo que ustedes van a hacer, es venir nada más a rellenar. Nada más por la tarde, a rellenar y a decorar. Pero aquí está una opción más para que ustedes puedan compartir en esta Navidad. O aprecierle a todos sus clientes. Sería bueno dejarlo reposar un ratito más para venir a partir. Pero igual yo lo voy a partir de una vez. ¿Cuánto lo pueden ver? ¿Ustedes lo van a dejar? Deberían sacar bien el costo, dependiendo si lo vamos a hacer con cerezas en almíbar. O si lo van a hacer con cerezas frescas. Entonces, cambia un poquito los costos. Entonces, y también lo de la base de la decoración, la crema chantilly que ustedes estén utilizando para rellenar. Todas estas cosas nos dan costos diferentes. ¿Verdad? Entonces, es muy importante que ustedes aprendan a costear y utilicen mínimo la regla de 3 o de 2.5. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes van a sumar todos los ingredientes que gastaron en el producto y seguidamente lo vamos a multiplicar por 2.5 o por 3. ¿Qué serían esas tres partes? Una parte de esas va a ser los materiales. Otra parte de esas van a ser mis ganancias. Mi ganancia y la otra parte va a ser la depreciación tanto del equipo, agua, luz y todos los demás implementos que yo utilicé. Mi ganancia siempre debe ser 100% libre, pero puedo jugar con la otra parte. Por eso es que les recomiendo que lo hagan por 2.5 o por 3. Hay ustedes de 5. Otro relleno, podrían rellenarlo igual con una menoladita de fresas, con arándanos, podrían ser con frambuesas. Solo que nosotros rellenamos con otro producto, pero de una vez automáticamente cambiamos a que ya no es un postre cerva negra. Si no, hacemos un arrollado relleno de fresas, relleno de dulce de leche, hasta de crema pastelera, de ganache de chocolate. Podemos hacerlo de pistachos, de un ganache blanco de chocolate. Podemos variar, solamente que ahí ya no convertimos esto en un postre cerva negra, sino en un arrollado, un genoel de chocolate. ¿Cuánto es la medida de la bandeja? La medida de la bandeja es de 37 por 29. Espera, para ver si anda bien. 27 por 39, sí, es la bandeja, 27 por 39. Voy a partirlo para que ustedes vean una rebanadita, como nos queda a la hora, pero ahí lo tienen ya. Vean, veanlo ahí. Qué bonito se ve. ¿Por qué? Porque en el medio de todas las capitas se van a ir viendo las diferentes porciones de la cereza. Anímense a prepararlo, es bastante fácil, es muy práctico, no es una receta tampoco que ustedes digan que los procesos son tan elaborados. Es un proceso de método directo en el cual ustedes pueden, de una vez, hacer el genoel directo, pero, y el relleno ya ustedes lo van a variar. Si pongo otro relleno, puedo decorar igual con la crema mi plan. Sí, igual ustedes pueden colocar otro relleno y pueden decorar de esta forma que se ve muy bonita y nada más ahí lo que ustedes cambian es tanto el nombre como la parte del relleno. Ahí ustedes cambiarían un poquito el nombre. Ya no va a ser un postre selva negra o un rollo selva negra, sino va a ser el rollo de lo que ustedes gusten hacer. Entonces, ¿alguna otra pregunta, Pipo? Bueno, dicen que no hay más preguntas. Recuerden que si tienen alguna duda nos pueden contactar al 25432100 al 6130606 que es nuestro WhatsApp de la tienda. Para que ustedes pregunten sobre los productos que hemos utilizado, alguna cotización. Tenemos cuatro tiendas disponibles para todos ustedes. Estamos ubicados en San Pedro, en Avenida Central, en Pavas, que es la tienda más grande, y también en Liberia. ¿Lo puedo bañar con baño de cerezas y con licor? Sí, yo lo bañé con el almíbar de las cerezas y le coloqué licor. Igual ustedes pueden bañar con un almíbar, por ejemplo, lo quieren hacer de una crema de vellas para darles una idea. Entonces, podríamos hacer un bañito de un poquito de vellas, pero es muy poquito, ¿verdad? Vean que el baño es muy poquito para que el bizcocho siempre sea consistente. Vean aquí la rebanadita donde se le ven las cerecitas. Entonces, igual podrían hacer como una crema pastelera de vellas que hemos preparado en otras ocasiones. Y entonces, ustedes van a venir a rellenar y van a hacer un arrollado de vellas. Digamos, vamos a usar rellenos que combinen bien con la base. O sea, cosas que combinen bien con el chocolate. Yo lo podría hacer de chocomenta. Podría hacer un ganado de chocolate con menta, relleno de chocomenta. Y puedo decorar igual en blanco y ya con unas decoraciones nada más chocolate y algo de menta. Bueno, dicen que no hay más preguntas. Ha sido un gusto haber compartido con todos ustedes el día de hoy. Recuerden, si tienen alguna duda, escribirnos y con mucho gusto les vamos a estar ayudando. Anímense a preparar esta receta. Espero que les haya encantado. Que pasen una linda tarde y nos vemos el jueves, si Dios lo permite, con más ideas.